Wow, yo empezó, bueno, empecé de cantar desde tres años, pero de tener la oportunidad, me tocó 95, 96, haciendo coros con la India en el disco Dicen que Soy, por Sergio George, y de ahí yo entré a su orquesta, empezó de viajar por todos los lugares donde se unaba ese disco, y tenía la oportunidad de cantar la canción Vivir lo Nuestro, que ya grababa con Marc Anthony, pero la cosa es que la agenda de entre los dos era tan exitoso en esa época, y a mí me funcionó en una manera que yo pudiera mostrar mi manera de cantarlo en tarima al lado de ella, más o menos preparándome a cantar en frente del público, acostumbrándome como es de cantar salsa, sinceramente, porque yo no creció escuchando salsa o la música latina, yo creció en frente de la televisión Anglo, viendo MTV, desde el primer video, Video Kill the Radio Star, so, fue totalmente inmersión, pero gracias a Dios, que Sergio me dio esa oportunidad, porque me ayudé a hacer un esfuerzo borinqueño, pero también como latino, y yo soy la mitad jamaiquino por mi papá, y la mitad puertorriqueño por mi mamá.